Bueno, tenía como adelanto para radios el Pagó por ello, que es una balada que deberíais recuperar desde ya. Sí, cuando salió el disco lo hicimos, bueno, hacíamos prácticamente el disco entero. Y luego al cabo de los años, bueno, seguías grabando, haciendo cosas y al final la gente, pues, vas un poco, les quieres complacer y tocar las canciones que más te demandan, que son los superclásicos. Tenemos una canción que es un superclásico nuestro, que parece que es de los 80, una canción que venía incluida en ese disco, que es El que te jodan. Y parece que es un clásico ochentero, porque la verdad que ahora mismo es una de nuestras canciones bandera. Una tía buena que salía, era la del videoclip del que te jodan, Susana Reche, madre mía. Susana Reche, sí. Era una gente que conocíamos, conocíamos a su pareja y demás. Y bueno, se lo propusimos y aceptó encantada y la verdad que es una mujer de bandera. Una curiosidad, hay dos cállate en la historia de Gus, uno en el primer disco y otro en el penúltimo. Yo creo que somos el único grupo que tiene dos canciones. Que se llaman igual. Prácticamente igual. Y cuando lo hicimos y demás, bueno, pues da igual, pues lo vamos a mantener. Y así pasó. Sí, la verdad que él tiene mucho carisma, tanto en el escenario como en un plato. Entonces, bueno, es algo paralelo al grupo que él inició, que le ofrecieron una serie de programas. Se ha divertido muchísimo. Yo tenía mucho miedo por él, sobre todo en los saltos, de que se accidentara. Más cuando saltaba desde 10 metros, pero nada, Fortu es un tío con mucho arrojo y mucho coraje. No le tiene miedo a nada y venció su miedo, que él ha tenido siempre al vértigo. O sea, que verle luego ahí en el tamponín tan alto y vencer ese vértigo y hacer lo que hizo, la verdad que tiene un gran mérito. Y bueno, luego estar en la isla esa y no comer. Efectivamente. O comer poco. Y a él le gusta mucho comer, como a toda la banda. Es un gran cocinero, tengo entendido. Efectivamente, él ha tenido más de un restaurante y cocina muy bien. Y sí, ahí la verdad que las pasó Canutas. Perdió un montón de peso. Y bueno, creo que hizo un gran programa. Se divirtió mucho. A él le gusta mucho la naturaleza, los programas de aventura. Entonces, cuando se lo ofrecieron, pues mira, genial. Una experiencia que si no es por un programa de ese tipo es muy difícil que vivas. Prácticamente imposible. De hecho, se rodó en un parque natural. Y si no es por eso, allí no puedes hacer lo que él hizo. Y ya te digo que para él ha sido una experiencia inolvidable. Y nos ha gustado que estéis en Telecinco una vez volvió Fortu el que te jodan. Sí, efectivamente. No... Fíjate tú. Pero que estéis un accesible. Nosotros no había ningún problema. Podríamos elegir lo que quisiéramos y el que te jodan nos encanta. Y así lo hicimos. Muchos se sorprendieron y dieron, hostias, estos tíos tocando esta canción aquí. No hay ningún problema. Haciendo memoria de mi primer recuerdo en clave de Obús. Que fue tocando el dinero, dinero en el 1, 2, 3. Con Mayra Gómez-Quem. Con la gente que podía fumar. La gente haciendo, patiendo palmas. Yo me acuerdo... Yo me acuerdo que luego lo he visto de mayor y digo... ¡Qué arritmicos! Palmas, pam, pam, pam. Digo, ¿no siguen el ritmo del dinero, dinero? Pero... Nada, no se diga nada. Es alucinante. Sobre todo lo que has comentado. Gente fumando, ¿no? Allí en un plató y demás. Eran, eran... Fíjate que ahora estamos en una sala. Estoy haciendo la entrevista y ni fumo. Sí, sí. Y ahora porque no hay público. Lógicamente es un local. Y aquí, cuando entre todo el mundo, aquí no se puede fumar como eléjico. En aquel momento eran otros tiempos. Allí la gente... No se cortaban. Podías hacer lo que quisieras. El director del programa, Chicho y tal, pues nos invitó. Y hicimos al año siguiente también el mismo programa. En aquel momento era el programa de máxima audiencia. Encima solo había dos canales. Y encima ese, no sé si era a 10 de la noche, lo veía todo el país. Y la verdad que fue una plataforma también muy buena para nosotros. Y mucha gente también se enganchó al rollo del heavy, del rock. Gente muy joven, pues precisamente viéndolo en televisión. Le llamó la atención la música y además. Y hubo gente que a partir de ese programa se engancharon al rock.